Si acaso te volviera yo a encontrar alguna vez Si el tiempo dejara de vagar y diera un paso atrás Las mismas locuras del ayer contigo volvería a acometer Si el tiempo dejara de vagar Volver a aquel lugar donde el amor se nos perdió Tus ojos reflejaban gris de otoño en nuestro adiós Si el tiempo dejara de vagar volvería azul y gris de tu mirar Si acaso te volviera yo a encontrar Si supiera dónde estás, en qué lugar te encuentras hoy Te buscaría para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida Pero qué lejana estás por hacer este sueño realidad Todo daría, pero sigo mirando tu fotografía Si acaso te volviera yo a encontrar alguna vez Las cosas que aprendí de nuestro amor haría renacer El leño del hogar ya empieza a herder Imagino estás conmigo como ayer Mi voz que ya empieza a cantar Nuestra canción Tu canción Si supiera dónde estás, en qué lugar te encuentras hoy Te buscaría Para decirte Para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida Pero qué lejana estás por hacer este sueño realidad Todo daría, pero sigo mirando tu fotografía Te buscaría Te buscaría Te buscaría Te buscaría Para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida Todo daría, pero sigo mirando tu fotografía Si acaso te volviera yo a encontrar Alguna vez